Se realizó una segunda vuelta electoral en la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, para conocer qué planilla ganó el proceso de elección de la Consejería de Alumnas y Alumnos del periodo 2023-2025, después del empate de la primera vuelta. El director de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, Heriberto Méndez Cortés, indicó que la segunda vuelta es un hecho inédito que en la historia de la escuela no se había presentado. En la primera ronda, se tuvo el empate en 228 votos entre las dos planillas. En lo que tenemos no nos había pasado. Incluso la probabilidad de que un evento suceda de este tipo con más o menos más de 900 estudiantes, todavía dicen que puede ser un poco insólito este evento. Pero bueno, se dio 228 a favor de una planilla, 228 a favor de la otra, lo que nos marcó a que hoy volviéramos a hacer el proceso nuevamente. El maestro destacó que ambas planillas que contendieron por la consejería están conformadas por mujeres, por lo que el representante de alumnos y suplente serán del sexo femenino. ¿En otras escuelas hubo planillas hombre-mujer? Sí, fíjate, aquí también pasó algo inédito. Ahorita las dos planillas que están contendiendo son mujer-mujer. Entonces, fíjate, ya se habla mucho ya de la participación de la mujer en los procesos. A su vez, el catedrático destacó el crecimiento del alumnado femenino dentro de la facultad, pues a la fecha, el porcentaje de mujeres estudiantes es ligeramente más amplio que el masculino. Es importante también en esta facultad, que en algún momento se pensaba que era de hombres exclusivamente, pero no es cierto, ya incluso la población de aquí de la facultad también ya rebasa un poquito en un porcentaje. Cabe recordar que el pasado viernes 3 de marzo, las y los estudiantes de la Autónoma eligieron a sus representantes, que bajo la figura de consejero o consejera alumna, formarán parte del máximo órgano de autoridad colegiada de la institución. El Consejo Directivo Universitario. Con imágenes de Osvaldo Martínez, reportero Juan Carlos Contreras, Noticieros, Canal 7.